El cachito y luego este Es roja Ahí voy El cachito Tienes que enseñar a la cámara Tienes que enseñar a la cámara Estoy grabando Ah no Si Natalina No 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 Ah ¡Toma! ¡Ábrelo! Este era mi mamá, mi abuela. Juntándolo, ¿por qué? ¡Y ropa! ¡Toda ropa! ¿No saben que hay perfume? ¡Ay, qué curado! ¡Enséñala! ¿Está muy grande? ¡Sí, sí le quedo! ¡Sí, sí le quedo! ¡Sí, sí le quedo! ¡Mamá, mami! ¡Y el salón! ¡No creo que con mayas! ¡Vaya, mi fe! ¡Cállate! ¡Órale! ¡Toma el cachito! ¡Oye, esa! ¡Esta pesada! ¡Esto es hume! ¡Ah, está no tomando! ¡Toma! ¡Ah, madre! Te va a ver en el video y voy a decir quién es un señor ahora! Te va a ver en el video. ¡Quién es un señor! ¡Chomo un niño! ¡No, Dios mío! ¡Pero hay un niño! ¡Cuidado con la gente, papá! ¡Cómo la podemos reír! ¡Enséñalo! que fue? ah que fan de Yuri oye, oye, bajame el cap oye, ni lo vio la camara oye, que amona ah ya lo vio ya vio tu cara si, ya mi chura que es luta puede, baje de vuelta saca ahí, si no me vio este, este tu no vas a este lo vio? el de el reloj y este quien te lo vio? el de el reloj el de el reloj y este este anda el calcio ven que es eso? papel papel ah esto es el que una cojo yo no es que leerles, tienes que salir con cara bonita en el video no, esta la le, es que es como esta la letra ay, yo te la leo, yo te la leo ya la leí, ya la letra, ya la leí y no es que no es que no es que la le véhicule no es que no es que Se dio un compromiso Qué padre Qué padre A ver, la espécie por qué Ay, mira, frío ¿Este? Sí Que se aporte Esa es la periódica Una voz dentro de una Qué bonita ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver ¿Quién es la niña? Otra ¿Quién es la de la finita? ¿Qué le pide? Amas como la casa del Harvey ¡Uh! ¡Salió una volvía así atrás! ¡Laura! Que mi mamá le regaló un regalo a Harvey en Navidad Y de una caja de huevos A una caja así ¿De qué chiquita? Haz una caja así ¡Uuuh! ¡Laura! ¿Diste otra cosa? No, es que no salen los huevos No ¿Era tuyo este? ¿A poco sí? ¿Y los otros? ¿Vos te dejaste? Dile a tu mamá ¿Cuáles son? Esos son igual que hacen los que van chiquitos Este se lo mandó mi mamá, Anel A ver ¿Y los otros? Yo te mandé las otras pulseras ¿Te acuerdas? Tú las dejaste arriba No, aquí estaban adentro ¿Cuáles? Yo las metí aquí adentro luego Ah, ¿Los metiste ahí? ¿Y dónde están? ¿Los conocen? ¿Usted sabe? Es una caja Es una caja Es una caja ¿Cuál baño? No tengo toallas No tenía toallas A ver, ¿qué me dio? A ver, ¿qué dice? Anel Lupita, guía, Rodrigo ¡Lupita, Rodrigo! ¡Lupita! ¿Los están ya? ¿Los están ya? ¿Ya? Ah, ¿Los están ya? Ah, ¿Los están ya? Los que están atrás de ti Gracias, Matanita ¡Qué bonita! ¿La tinta es más? ¿Qué bonita? A ver, ábrela Para verla Ábrela toda Gracias, Matanita Qué bonita está Lista para ir a la playa Ahí va la arena, ¿no? Y me llevas Y me llevas Eso no lo tienes que hacer En el vídeo En la cámara ¿Tú? Yo se informaba en el vídeo ¿Cuál otra falta? Ya ¿Listo? Adentro en tu casa No hay nada ¿Y entonces? Díganme ¿Qué me da la playa? ¿Qué me da la playa? Ah, hay que díganme A ver, pues Espérame Vamos a un regalo Y usted que eso no es Permito que me esperes, pues Permito que me esperes, pues No hay nada Y lo que me regaló Y lo que me regaló La regaló ¿Para quién? Eso es que me lo dio ¿Sí? ¿Sí? No, fue acá uno ¿Cómo era el principio? ¿Cómo era el Alberto? Igual es de un ratón Pero lo que me daba ¿Y la vuelta ya la hubiste? No, no, no ¿Qué? ¿Qué? Dime que se me traía algo Ay, no ¿Sí? ¿Quiénes que tenías? Amanda Samantha ¿Qué tenías? ¿Qué es? ¿Te lo viste? Si lo viste, si tú me dijiste, mira me lo regalaron. Ella si lo vio. Ella lo guardó, se lo había guardado la lupita arriba en el llano de esa tija. El lupito lo guardó. A ver eso, ¿qué? No sé. Pues a verlo. Pero qué? Ay, qué bonito. Uy, qué bonito. Le ganaron una toalla también. A ver, a ver, me lo guardo porque lo salió de esta rata. Si lo vio. Andale por aquí abajo. Y, mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. Sí, 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 sí. Tiene, tente, tente. No me contestes de esta manera, por favor. Gracias.